Hola, ¿cómo estás pasando este día? Espero que muy bien, muy enfocado en la gracia de Dios, en el favor de Él, en las cosas maravillosas que tiene para cada uno de nosotros. En estos días tenemos que enfocarnos muy bien al comienzo de este año y siempre tener cuidado con los engañadores. Hay mucha gente que le gusta engañar, que le gusta rogar, que le gusta hacer cosas que dañan a las personas. Así que mucho entendimiento y sabiduría, especialmente con aquellos que hablan cosas falsas de Dios, aquellas falsas doctrinas. Jesús dijo en Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuidado con los falsos profetas, con los pastores que dicen amar a Dios, pero que no dan testimonio. Lo primero que usted tiene que medir en una persona que habla de Jesús, es su testimonio. Jesucristo nos dio el mejor testimonio y Él siempre anduvo con la verdad. Siempre atentos a esas señales, que nadie nos engañe. Muchos se levantan en estos tiempos amando el dinero, amando al Dios mamón y levantando grandes imperios que no glorifican a Dios. Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado y sabiduría. Así que deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda verdad. Atento, alerta, mira la Palabra de Dios. Toda palabra que venga de alguien, sometela a prueba y ora y lee. No comas entero. Tienes que discernir en el Espíritu. Esto era lo que se refería a Jesús. Disciernan. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir. Así que oro por ti, te bendigo. Para que se quite todo velo de estupor de tus ojos. Para que se abran los ojos de tu entendimiento. Y todo engañador y toda persona que te quiera hacer daño, retrocede en el nombre de Jesús. Y proclamo la verdad del Espíritu Santo sobre ti. Para que sepas y entiendas la Palabra de Dios. Y Dios te guarde a ti, a tu familia, a tus generaciones de los falsos engañadores. Te cubro con la sangre de Cristo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Astutos como serpientes y mansos como palomas. Disciriendo bien los tiempos en que vivimos. Les abrazo desde Cartagena, Colombia. Ya bajo el sol, delicioso. Disfrutando de nuestra hermosa Colombia.